Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús, que hoy puedas sonreír y gozarte en este día tan especial que nuestro Papá Dios lo ha preparado para cada uno de nosotros, pues desea darte grandes victorias y bendiciones sin fin. ¡Feliz sábado para todos! Les saluda su amiga Linda. Y antes de ir para la iglesia, les invito a saltar pero muy alto con Jesús en otra aventura de la Biblia. ¡Comencemos! Y el versículo para hoy, 13 de mayo, dice así. Dios que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Filipenses 1.6 Y la historia se titula, El Gran Fabricante. ¿Te gustan los autos? La verdad es que en los últimos años cada vez los fabrican más lindos. A mí me encanta el Nissan CTR, aunque solo lo he visto. En la tele y en internet. Búscalo para que alucines con lo espectacular que es. Pero lo más interesante de este auto no es su diseño, que obviamente es precioso, sino todas las cosas que puede hacer. Veamos unas cuentas. La que más me impresiona a mí es que enseña a su conductor a manejar mejor. Ya solo por eso me lo compraría. Claro, si pudiera. Pero no puedo porque cuesta unos 70 mil dólares. Es un auto inteligente, como lo definen sus fabricantes, los japoneses de la empresa Nissan. Todo el mundo sabe que en Japón tienen la tecnología más avanzada y en autos como este lo comprobamos. El Nissan CTR tiene una computadora a bordo que dice al conductor cómo aprovechar más las capacidades del auto. Esta computadora va conectada a sensores que le avisan del mejor ángulo de giro en las curvas y de los niveles óptimos de velocidad y seguridad que deben utilizar en cada momento. También tiene un sofisticado panel de control que indica cuándo hacer ciertos cambios de manera que se ahorre combustible. Tienen una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3,6 segundos. En fin, es un auto impresionante por fuera y por dentro. Si todo esto se puede decir de un auto, ¿qué no podremos decir del gran fabricante que nos ha creado a nosotros? Dios es ese gran fabricante. Él inventó en su mente el diseño que tenemos tan diferentes unos de otros y únicos. Él creó la maquinaria que nos mantiene vivos y sanos. Pero lo más interesante es que Él está siempre buscando maneras de que nos superemos en la vida. Él no se queda quieto, sino que anhela hacer de nosotros mejores modelos. Por eso nos indica en su palabra qué debemos comer, por cuáles principios debemos conducirnos, cómo hemos de vestir y de relacionarnos con los demás. Todas esas son sus instrucciones para que nuestra maquinaria sea la mejor y que pueda llegar a ser. Amiguito y amiguita, así es, recuerda cada día seguir las instrucciones de nuestro amigo incondicional Jesús. Con Él tendremos éxito asegurado, abrazotes de oso, y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Amiguito Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!